...saltado, ser el ají de gallina, nuestra encuesta QR. Queremos comprar algo para preparar esos dos platos, pero ¿cómo están los precios de los insumos? Han subido algunos productos, otros han bajado. ¿Usted hoy quiere preparar un lomo saltado? ¿Hoy quiere preparar un ají de gallina? Queremos conocer entonces los precios de los productos. Para eso está Romina Caballero en el mercado. Lobatón de Lince para que nos digan cómo están los precios. Romina Bella, buenos días. ¿Cómo estás, Maju? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, hay buenas noticias y malas noticias también para las amas de casa o para los caballeros que se dedican a hacer las compras del mercado y cocinan en su hogar. Aquí en este mercado nosotros teníamos la información que el precio del pollo había bajado. Sin embargo, se mantiene el kilo a 11 soles. Lo que sí ha bajado es el precio del huevo. Majito, tú te habrás dado cuenta, tú que eres deportista y que comes bastante huevo. Había subido muchísimo el precio del kilo de huevos. Ahora está de 11 a 10 soles 50 ha bajado. Esperemos que continúe bajando también porque este es uno de los productos que más se ha visto afectado en el precio. Hay distinta variedad de cortes también que se ofrece acá en el mercado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el puesto de la señora Luciana, ¿no? Tenemos milanesas de pollo, las piernas, ya todo cortadito y preparadito. El precio, me dices, que se mantiene, ¿no? Se mantiene. Hace una semana 11 soles del kilo. 12 soles. Pero, ¿cuánto ha llegado a costar lo más caro que ha estado el precio del pollo? 14. Ah, 14. Llego casi a 15. ¿Y qué te dicen en las avícolas donde compras por mayor? ¿Que puede ser que la tendencia sea bajar del precio del pollo? Por el momento se va a mantener. De repente... ¿Cuánto es el huevo? El huevo sí ha bajado 50 céntimos, que ya está demasiado caro, 11 soles. Ahora está 10.50. Bueno, esperemos que siga bajando. De verdad, Rorina, el huevo es lo que... ¿Cuánto solía costar el kilo de huevo? Anteriormente. Sí. 5 soles, 6 soles. Claro. 5 soles hemos llegado a 11 soles, sí. Rorina, el huevo es lo que más se consume en mi casa. De repente doy vuelta un día y se acabó el huevo. De verdad. Porque hacemos huevo revuelto, huevo duro. Yo me como unos 5 huevos al día. Sí, claro, claro. De verdad, de verdad. Puente de proteína, yo también. Sí, la plancha completa. Es todo un presupuesto ahora comprar huevo, la verdad. Ah, sí, el pollo tenía entendido que estaba por los 10 soles. Eso quiere decir que no, se mantienen los 11 soles. Claro. Bueno, acá en el mercado Lobatón está a 11 soles. Al parecer el precio se va a seguir manteniendo. La carne de res también se mantiene en su precio. Bueno, hay bastante variedad de precios en la carne de res. Pero los que nos comentaban los expertos aquí que tienen años trabajando en el rubro de la carnicería. Es que cuando la carne sube, ahí se queda. Romina. No, que así se mantiene. ¿Cómo está Buendía? ¿Tenemos variedad de precios en la carne de res? No, no, no. ¿Qué precios más o menos tenemos? Tenemos 40 precios. 24, el más barato, 36, 38 y 40. No, hablábamos del lomo saltado. A ver, el lomo saltado, que justamente hoy es nuestro versus. Másito, te escucho. Sí, justo estamos hoy día por preparar el versus. Tenemos el ají de gallina y el lomo saltado. Entonces, más o menos el precio es de 38 soles, dice el señor, ¿no? Ya cortadito. 24 soles es el más cómodo, 40 soles es el más caro, pero hay una mala noticia también para los antojados. ¿Cuál es la mala noticia, por favor? Del lomo saltado, el precio de la cebolla se ha incrementado de una manera ya exorbitante. Está costando entre 7 y 8 soles el kilo de cebolla. Romina, ¿me oyes? Te escucho. Romina, una pregunta. Hablando con el dato que das ahora de la cebolla, si ahora mismo el huevo cuesta un huevo, la cebolla, ¿cuánto cuesta? Está para llorar, los precios están para llorar. ¿Qué por eso? Con eso. Está para llorar, exactamente. Bien, Romina. O sea, ya si la cebolla te hacía llorar, ahora te hace llorar más. Claro. Con el precio. Es decir, el huevo vale un huevo. La cebolla. El precio de la cebolla está para llorar. Claro. Pero, ahí estábamos, ¿ves? O sea, a ver, parece el lomo saltado, la cebolla, la papita, el tomate, el tomate. Ya es gourmet, es el lomo saltado, ¿no? Sí, ya, es este. No es el lomo saltado ese de central, ¿no? De central. El tomate, el tomate seño, mire, el tomate está bien bonito. ¿A cuánto está el kilo? 6 soles. 6 soles el kilo de tomate. Es caro 6 soles. Cuando sube la cebolla, baja el tomate. Esa sí, más o menos. ¿Cuánto subió el tomate? Está caro, sí. El tomate no ha bajado ya hace bastante tiempo. Recuerdo que... Estaba 5 soles, dice la ceño, sí. El tomate estaba 5. Hay precios que durante el año también se han incrementado y se mantiene en ese precio. Por ejemplo, el arroz, ¿no? Claro. Esos precios, por ejemplo, en lo que va del año se han incrementado. Y ese arroz está a granel. Que este arroz estaba 2 soles 90 el kilo. Claro. No, claro, depende de la calidad lógicamente. Hay calidades, el extra, el superior. Han subido más o menos 30, 40 céntimos, pero ya se mantiene. Ahora, Romy, y en este versus entre el lomo saltado y el ají de gallina, que normalmente es ají de pollo, ¿verdad? De gallo pequeño. Entonces, ¿qué nos conviene más? Hay muchos precios que han subido durante el año, ¿no? Como el arroz, me contaba usted. Claro, como el arroz, la leche, el aceite. ¿Y ya no han vuelto a bajar? No, no. El aceite ha bajado un poco. Un poquito. El limón, mira, el limón ahorita se mantiene, pero se prevé que en los próximos meses el limón se vaya a incrementar de precio. Sabemos la situación que se vive en el norte del país y eso no va a ser muy favorable para la cosecha de limones. Entonces, guarde limón para mayo, ¿no? Ese es el mensaje. Ahora, otro precio... Esprímalo bien. Exprime uno nomás. Como emolientero. Es la espinaca. La espinaca. Señor, el kilo de espinaca, ¿cuánto está actualmente? Ahorita está a siete soles. Seis soles está para ver. Ya, ha estado cariño. ¿Rara? Siete. Siete soles y la espinaca. Carina, hay un producto... Carina. Está seis soles. Hay un producto... Romina, Romina. Es que, ¿no? Estuvo diez soles y ha empezado a bajar. Santi, pero ahí está. Romina, hay un producto que de verdad yo no quiero caer pesado, pero hay un producto que yo consumo... Hasta para bañarme lo uso. Ah, no. ¿Cuál es? Entonces estoy asustado escuchando los precios. ¿Ajo, me imaginas? Es el ajo, efectivamente. Romina me conoce. No es que me haya visto ducharme, pero sabe que yo... No queremos preguntar. Gracias. No, gracias. Ni siquiera quiero tener esa imagen en la cabeza. Dios me libre de ver. Ay, 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 Romina. Contra, contra. Romina, ¿cómo está el ajo? Señor, ¿cómo está el precio del ajo? El ajo está normal. El kilo está catorce soles. No, eso es normal. Claro, es que compras un par de cabezas, tres cabecitas y ya está. Y dura un montón. Yo compro a granel. Doce soles el ajo pelado. El ajo pelado, doce soles. ¿Cómo lo compras? ¿Así o así peladito? A mí me gusta pelarlo, Romina. ¿Y esta bolsita? Tres soles el ajo. Todos tus uñas, todos tus uñas. ¿Te gusta pelar ajo? Cuánta paciencia. A puñetazos. No, pelarlo y luego triturarlo. Vamos a ver. Hace unos meses hubo un incremento de precios. Sí, claro. Y el problema es que estamos viendo con Romina que esos precios, no es que hayan subido mucho, pero tampoco han bajado, se han recuperado. Como que se ha quedado estancado ahí, ¿no? Sí. Y el problema es que lo estamos ya normalizando, pero hace dos meses nos espantábamos porque había subido todo. Bueno, es que es un problema muy complejo, el agro. ¿Cómo ha manejado este gobierno también el agro? Y ahora con lo del niño, que ya está anunciado. Porque al final, 50 soles, 50 céntimos del arroz, más un sol de la papa. Más 50 céntimos de otra cosa. Al final, en una compra, son 40 soles. Y además porque lo estamos viendo de manera aislada. Pero si a eso le sumamos el incremento del pasaje público, del transporte público, estamos hablando que suben los precios de los insumos para un menú diario. Se incrementan también los precios del transporte público. Entonces, al final, lo único que... Y el transporte de productos, los fletes que pagan los camioneros. Y lo único que no sube son los sueldos. Entonces, como lo único que no sube son los sueldos y todo lo demás se incrementa, tu sueldo ya no te alcanza. O sea, realmente estamos ajustando de aquí, ajustando de allá y estamos hasta acá. Pequeño detalle. También estamos en un mercado como lo va todo, que es un mercado promedio y clase media. Pero si vamos quizás a un mercado más populoso de las periferias, ahí podremos encontrar más baratito tal vez. Podría ser, ¿no? Romy. Mira, el pescado también se ha incrementado. El purel, por ejemplo, ha subido su precio en un 13%. La cebolla roja está en un 45%. El mango, 23%. Acá vamos a preguntar justo por eso. La fresa también está carísima. El precio del mango. La espinaca se ha incrementado en un 17%. Y el bonito, como tú, en un 27% se ha incrementado. Los que han bajado de precio, como les comentaba, el huevo, la papa, que también ha bajado. Ustedes se acuerdan que la papa amarilla estaba a 10 soles el kilo. Exacto. Bueno, ahora está a 7, 8 soles. Romy, Romy, ahí tenemos unas deliciosas chirimoyas, cumbe. Creo que esas están entre 8 y 9 soles el kilo, ¿ah? Oye, pitahaya, estoy viendo. Pitahaya, se me hacen corazones los ojos. A ver. Que cuando nos ven acá, las caseras del mercado, se espacan. Sí, yo sé. ¿Por qué? Le tienen un poco de demor a la cámara. No, usted es helado para preguntar por la fruta, la chirimoya, la fresa. Ella es. Mira, mira cómo se escapa. Romina. ¿Por qué? No te gusta la cámara. Nos está escribiendo la gente por Twitter. Te puedo decir que creo que en breves minutos te vas a convertir en tendencia. María, porque la gente está pidiendo a gritos que quiere verte probar la fruta. A gritos. A gritos. A ladidos. Vamos a... Ya, mientras... Como la ves pasada, Romina, ¿te acuerdas? Vamos a buscar, ¿ah? Bueno, pero... Que se acabó la fruta porque tú probaste. Me encanta venir a este mercado, siempre me invitan fruta. Busquemos una casera colaboradora. ¿A cómo está la mandarina? Vamos a ver. 3 soles el kilo. ¿Se puede probar? Esa es. Mira, vamos a probar. ¿Con pepa o sin pepa? Sin pepa. Ustedes saben que yo amo la mandarina, ¿no? Amo la mandarina. Es mi fruta favorita. Es típica de la lonchera, muy fácil, muy rápida. Recordemos, ¿cuánto está el kilo de mandarina? 3 soles el kilo. 3 soles el kilo. Pero dicen, Romina, dicen que el mango ha subido como un 45% el precio. El mango está caro, ¿verdad? ¿Cuánto es el kilo? 12 soles. ¿12 soles? ¿12 soles? ¿No? ¿Y cuánto es un mango? El mango de Edward es riquísimo. Claro, dos manguitos ya son 12 soles. 12 soles el kilo de mango. Claro, ahí un par de mangos ya hay. La papaya, la papaya, la fresa. Romy, y también hay que preguntar cuál es la fruta barata, ¿no? Para saber qué compramos para la lonchera. ¿Pero es temporada de fresa? Sí, 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 temporada. Y todavía está cara. Pero esa fresa está un poco elevada, ¿no? Sí, está cara. 12 soles. 12 soles. La fresa, 12 soles. Estamos hablando de ahí, de esta perecita de fresa. Sí, porque esa cajita no tiene quilo. Hay de 8 o 10 soles de quilo. No. ¿Y la uva? La cajita de fresa no tiene... No, no, no. Tiene medio kilo. Y la uva, Romy, medio kilo. Esa es medio kilo. El kilo de fresa está a 24 soles. Muy bien, Cacera. Muchísimas gracias y gracias por la mandarina. Vamos a buscar los pescados, porque como ustedes saben, yo les contaba que también el Jurel y el Bonito han subido de precio. Vamos a ir a la sección pescados del mercado Lobatoño. Yo ya me conozco este mercado como... Y ya te conocen también a ti. Romy, además de preguntar qué cosa ha incrementado, también alcanzarle el precio a las señas y a los señores, de qué está barato, ¿no? Para saber qué comprar, porque así no vamos de puesto en puesto, ajá, esto no, esto no, sino ya, compro esto porque esto está barato. La oferta del día. ¿Cuáles son los productos de oferta del día para ver si armamos un menú? Acá vemos la pizarra con los precios de los pescados y como se dan cuenta, el Bonito y el Jurel tienen el precio borrado. Acá está mi Cacera, la más guapa del mercado Lobatoño. Margarita, Margarita está por ahí. Hola, ¿cómo estás? Margarita. 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 No, te mando saludos Fernando, ¿ah? Oh, gracias, muy bien, se le agradece. ¿Por qué el Bonito y el Jurel no tienen precio? Es que lo que pasa es que ha subido un poco. Ya, ya. Estamos como... Para no asustar a la Jurel. Para no asustarlo. Para, como se llama... ¿Cuánto está? Actualmente han comprado... Sí, claro que sí, acá tenemos el Bonito. ¿Cuánto está el Bonito? A 10 soles el kilo. 10 soles el kilo de Bonito. Pero Romina, pregúntale a la señora... Romina, pregúntale a la señora... 7 soles el kilo. Que si tan caro se han puesto esos pescados, que por qué no pone los precios que lo ponga y al menos ya el susto te lo lleva de una. ¿Para qué quiere ver que no hay nada? Pregunta si la señora te dice... ¿El Bonito ha subido tanto, Santi? Claro. El Bonito se ha puesto tan caro que se ha puesto feo. ¡Claro! No, no, al revés. El Bonito se ha puesto tan caro que ahora no es bonito. Es precioso. Es un consumo que realmente ellos también hacen, ¿no? Lo que pasa es que el pescado, cuando subía el precio del pollo, era la mejor opción. El precio bonito está feo. Exactamente. Era lo más básico para poder prepararlo. Si no podemos comprar porque no nos alcanza la platita para comprar bonito, ¿qué pescado tenemos en oferta que ha bajado su precio? Ahí es el torito de leche. ¿Cuánto es el torito? Eso está bien. El kilo está 22 soles, pero ahí te sale 10 filetes por un kilo. 10 filetes también. Es que es pura pulpa. Necesita buena mano también para hacer el cómodo. Ah, eso sí. Y una mistura de mariscos. Hay que venir acá al Mercado Lobatón. Que también es rendidora. La mistura de mariscos se rende porque le echas un montón de arroz y te haces ahí un chaufa de mariscos. Un marro con mariscos. Claro. Terminó la veda de camarones, ¿ah? Este dato es importante, Karina. La veda de camarones ya terminó y lo podemos encontrar acá. Mira, este tamañazo de camarones para hacer un rico chupe de camarones. ¿A cuánto, casera? Ahí tenemos buen camarón que está llegando. Bueno, da 100 soles el kilo. ¿Cuánto? 100 soles. ¿Qué cosa? Con esto me inventó la semana. Bueno, eso es para cuando cumpla 10 años ya con la vida. Y te quedo con mis pescaditos. O sea, un chupe de camarones. Es para cenar. Traen a mi sugar para que me hagan las compras mejor. La idea es retener ahí al cliente. Ah, vamos a... No, la idea es retener al cliente. No apantarlo. Pero bueno, a ver, hay variedad de pescaditos. Y la mistura de mariscos. De repente quieren hacer la huevera, ¿no? Que hemos hecho acá en la cocina. A ver, la mistura, ¿cuánto está? ¿A cuánto nos cuesta el kilo? A 20 soles el kilo de mistura. Ese es bien rendido. Perfecto. Pues si no le alcanza para comprar el pescadito. Ahí está. Puede ser un arroz con mariscos. Un chaufa. Un chaufa, una pasta, un tallarín. Un tallarín. Un tallarín. Un tallarín con los mariscos. Exactamente. Un picante. Está bueno eso. Eso me gusta. Esos son los precios que queremos. Hay variedad. Además, sobre todo, limpieza. Ustedes saben lo importante que es mantener el pescado fresco. Las conchitas. Aquí está sobre hielo, ¿no? Que es importantísimo. Para hacer unas conchitas así gratinadas. A la parmesana. La conchita quiere saber cuánto es el kilo. La docena, 20 soles. 20 soles. 20 soles. Para un piqueíto. Para aquí, para 12. Con la familia. Tú, mamá, ¿cuántas conchitas te comes? Perdón. Que me como. ¿Cuántas? Me como unas cinco. Me comeré, ¿no? No, puede ser, puede ser. A Karina le ha dado, le ha dado. Es alérgica a los mariscos y nada más de verlos. Nada más de verlos. Por los clavos de Cristo. Bueno, pero de acuerdo a lo que ha bajado, a lo que ha subido, Romina, queríamos saber qué es lo que sale más. No, ya, es alimón, ya, imagínate. Qué es lo que sale más. Me muero muerta. La casera. Ahorita está saliendo bonito. Claro. Yo compré bonito el fin de semana. Es que es bonito. Siguen comprando su famoso bonito, el puré también, que está al mismo precio. Pero, ¿se prevé que vaya a seguir subiendo o que baje en algún momento? Bueno, estamos esperando que baje. Estamos esperando. Mira, por ejemplo, ahí va a comprar la ceño, ¿qué va a comprar para el bebé? Toda monstruita. ¿Qué va a cocinar hoy? ¿Qué cocinaré? El dilema de las amas. Ceñito, ¿qué va a comprar el día de hoy? Buenos días. Buenos días. Estamos comprando bonito. Bonito. ¿Se ha dado cuenta que el precio ha subido un poco? Sí, está caro, pero todo está caro, ¿ah? Ya es un lujo comer pescado también. A pesar de eso, usted se va a dar su usito con el bonito. Claro, es que es nutritivo. Bueno, para mi bebé también estoy comprando para que pruebe por primera vez el bonito. ¿Por primera vez? ¿Se va a comer pescadillas? Sí. Así que estamos... ¿Cómo se lo va a preparar? Bueno, zancochadito porque todavía no come frituras. Y para la familia, ¿qué? Voy a hacer frito y estoy comprando mistura para hacer un cevichito. ¡Uuuh! ¡Qué rico! Es martes, ¿sabes? Que está con las ganas de cocinarla, felicito. Romina, discúlpame. Yo martes apenas juego con mi vida. Romina, querida amiga. Claro, sí, todo por el bebé. Tienes que entender algo. Te escucho, Santi. Discúlpame, Romina, este momento tan bonito. Pero tienes que entender que yo soy ciudadano europeo. Soy ciudadano europeo. Y yo como salmón. Entonces yo necesito que me digas cómo está el salmón. Otro nivel. Es increíble. No sé si es salmón o es trucha. Para allá. Tenemos salmón y tenemos trucha. ¿Cómo está el salmón? ¿Cuál es la diferencia de precio? Bueno, los dos están al mismo precio. ¿Sí? Vamos a ver el mismo precio. 45 soles el kilo de salmón. 45 soles el kilo de salmón que viene de afuera. Es exportable, por favor. ¿45? Ya no quieres, ya no eres el europeo. Viene conservado. Pregúntale cómo está el perico. Tengo de hielo nada más. Me cambió el perico. Y nosotros acá lo fileteamos. Y ahora Santi dice que el perico también le gusta. Sí, me encanta. El kilo de perico está 45 soles. Mentira. 45 soles el perico. Tendemos la famosa chita. Te ha dado patatús. No. A ver, Romina. Romina, Romina. Para todo, Romina, de verdad. Deja ya tu conversa y préstame atención. Dile a la señora que qué puedo comprar con 6 o 7 soles. No tengo más. No me da para el salmón, no me da para el perico. ¿Qué es lo que hay con 6 o 7 soles? ¿Qué es lo que hay con chicharrón? ¿Algo? Un pejerrey, una concha y una lona. Menos de 10 soles. ¿Qué puede costar? Dos filetes de pescado. Media. ¿Cómo se llama para la mañana y para la tarde? ¿Un almuerzo o una cena? No tiene ni nombre el pescado. Que venga y que se ponga la vaciosa. Y se puede comprar filetes de pescado. Pero ¿tiene nombre el pescado? Romina, ¿tiene nombre el pescado? ¿O no tiene documentos el pescado? ¿El pescado se podría comprar? ¿El filetito? Puede ser de toyo, puede ser de bonito. Dos filetes también que le sale de 150 gramos cada filete. O si no, le da congelado. También. ¿Qué es fresco? Gracias, Romina. ¿Qué vas a comer? No pidas más. ¿Qué plato no pido? Estoy a dieta. Estoy a dieta. Me toca ayuna. Como en botica. Ayuno. Romina, bueno, entonces... No intermitente. Una cremita de zapallo. Madre mía. Bueno, estamos ahí con Romina Caballero en la parte del pescado porque estamos armando el menú del día. Ya ha visto. Ah, el bonito. El precio no está tan bonito. Que le ha antojado. 10 goles. Uy, yo ya me antojé de un arroz con mariscos ya. Un arroz con mariscos. Pero eso puede ser. Margarita nos ha dado algunas pautas, ¿verdad, Romina? Pero bueno, esto en el pescado, la fruta también tiene ahí sus precios grandes. Yo tengo ganas de probar la sazón de Margarita porque tanto que habla de comida que ya se me antojó. Pero que nos mande un beso que diga río a mi gente, por lo menos. Y especialmente todo de pescado. Margarita. Debe hacer un sudado, una parihuela, un arroz con marisco, un escuelo. O sea, viene a comprar y de paso se lleva gratis su receta. Claro. Rony. Ya le esperamos entonces a ganar pescadería. ¿Viste palabritas hoy día? Romina. No venden palabritas, ¿no? Romina, una consulta pequeña. Necesito que le digas a la señora. Romina, no me hagas ese movimiento de pelo que parece un anuncio pantel. Escúchame. Romina. Ahí está, mírala a ella. Romina es la reportera más sexy. No sé a quién hacerle caso. Romina, es que estás muy sexy y muy guapa esta mañana. Lo tengo que decir. Romina, ¿le puedes preguntar a la señora quién es su conductor favorito? De arriba, Mijen. ¿Qué se sucede? ¿Y por qué, Fernando? ¿Quién es su conductor favorito de arriba, Mijen? Bueno, la Maju. ¡Ah! ¡Está bien, uno, cero! ¡Ah, muy bien! ¡Qué me encanta! ¡Para, para, para, para! ¡Escúchame, escúchame! Romina. A ver, Maju, te esperamos acá en el mercado Lobatón, por favor. ¡Hoy voy, hoy voy! ¡Hoy voy, Margarita! ¡Hoy voy! ¡Hoy voy a este compromiso! 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 Un ratito, déjeme, déjeme dirigirme a Margarita. Margarita hermosa. ¡Ese es Margarita! Muchas gracias por tu cariño. Ahí voy a estar, voy a comprar mi pescadito rico. Gracias, Margarita. Le voy a pasar el retorno para que te escuchen, mamá. Margarita, no vamos a ir nunca más a ese puesto. Margarita, ya no te voy a comprar más. Tu pescado está carísimo. De entrevista, y espero que te hagas presente, te hagas presente acá en el mercado Lobatón. ¡Hoy voy a hacer un poquito, ah! En el puesto del señor Fausto. Margarita, con mucho gusto, ahí voy a estar. Voy a estar ahí, voy a ir con mi canastita, voy a comprar todo rico los pescaditos. Te abrazo grandemente, gracias por tu cariño. Y aquí estamos siempre para visitarte. Margarita, pero hay un problema. Margarita, Fernando está llorando. Margarita, y para mí, yo que también te hice famosa, te entrevisté varias veces, deslojé Margaritas contigo, y ahora, ni un cariño, ni un besito para mí, ni un saludito. Porque no sabe quién soy. No reconoce tu voz. No sabe quién soy. Soy Fernando Margarita. Mira, Margarita, lo que pasa es que la información te llegó mal. Cuando yo he preguntado, he preguntado cuál es tu conductor, no tu conductora. Entonces, el tema está entre Fernando Díaz y yo que soy lo más bonito de la televisión. Tu amigo Santi, ¿con quién te quedas de los dos? ¿Con la parte antigua o la parte moderna? No te pongas celoso, Díaz. No te pongas celoso, yo sé que también me tienes bastante cariño. Los cuatro son tus favoritos. Claro, los cuatro son mis favoritos. Ah, ya no me preocupes. Yo los quiero los cuatro. No vale, ¿ah? Mi reportera favorita soy yo. Exactamente, acá está mi amigo. Margarita, Romina, Romina, Romina. Y dale, con cariño. Oye, es que... Romina, Romina, escúchame atentamente. No me vale el populismo de los cuatro son mis favoritos. Yo necesito que le pregunte a Margarita... Ya te dijo que me hace. ...quién quiere que vaya de los hombres, de los hombres al mercado. Fernando Díaz o Santi Lesmes. ¿Quién quieres que vaya? Es porque tiene mi apellido, Díaz. ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Eso! Margarita. Claro, claro, Santiago. Margarita tiene mano bendita. Muy bien, Margarita. Ya. Ya dijo, ya dijo. No, 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 está bien, yo sé perder producción. Córtenme el micrófono que sigan ellos. Que sigan ellos. No se vayan. Voy a hablar con la señora. Un ratito, vas a ver, Sando que Santi está ya hoy. No te hagas bolas, no te hagas bolas. 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 Alma tiene el pescado carísimo, yo voy a otro lado. Bueno, perdona Margarita, es así, es un poquito picón y se descontrola de vez en cuando cuando nadie lo elige. Pero igual estamos felices de escucharte y de conocer todos los precios que nos has dicho, del tiempo que nos estás regalando. Gracias a ti Margarita, te mandamos un beso enorme y te vamos a ir a visitar. Muy bien. Y a comprar. Muchas gracias, espero su visita. A comprar también. Claro que sí Margarita. Los espero. Claro que sí, qué hermoso momento. Gracias a Romina Caballero. Que hermoso no tiene nada. Sí, hermoso momento porque hemos escuchado la opinión también de las caseras, los caseros en este mercado que hay tanta variedad. Santi, si te sirve de consuelo, tú sí eres mi favorito. Ah, no. Ya, bueno, Romina. Ya, bueno, Romina. Pero ¿sabes lo que pasa? Me voy a poner celoso, Romina. Es que esto va con las generaciones. La señora, seguramente, la señora Margarita es de tu promo y Romina es de la mía. Entonces por ahí va la cosa. No, no vale porque a Romina no tengo que preguntar. Romina, yo. Ya, muy bien, Romina. No tengo el mismo desorden mental que tú, eso es lo que pasa. ¿Ve? Ah, ahí está. Ay, acorda. Por eso se entiende. Vayan a terapia los dos. Bien. Vayan juntos, ¿no? Terapia de pareja, terapia de pareja. Romina, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Aprovecha. Y los precios que están bajos tienes que aprovecharlos y comprar algo y de repente tomarte un desayunito rico.